¡Hola amigos hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! ¡Hola amigos! Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías que? Esta semana concluimos con el tema de la plegaria eucarística de la Institución General del Misal Romano, numeral 79, inciso F. La Oblación, por la cual en este mismo memorial la Iglesia, principalmente la que se encuentra congregada aquí y ahora, ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. La Iglesia, por su parte, pretende que los fieles no solamente ofrezcan a la víctima inmaculada, sino que también se ofrezcan a sí mismos. Y día a día se perfeccionen por la mediación de Cristo, en la unidad de Dios con ellos, para que finalmente Dios sea todo en todo. Inciso G. Intercesiones, por las cuales se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, tanto en el cielo como en la tierra, y que la Oblación se ofrece por ella misma y por todos sus miembros, vivos y difuntos, llamados a participar de la redención y salvación adquiridas por el cuerpo y sangre de Cristo. Inciso H. La doxología final, por la cual se expresa la glorificación de Dios, que es afirmada y concluida con la aclamación Amén del Pueblo. Este domingo iniciamos la semana 26 del Tiempo Ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 16, del 19 al 31. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, y gritamos fuerte, ¡Hala Jesús, que tu amigo te escucha! ¡Hala Jesús, que tu amigo te escucha! Murió también el rico y lo sepultaron. Estando en el lugar de los muertos, en medio de tormentos, alzó la vista y divisó a Abrán y a Lázaro a su lado. Lo llamó y le dijo, Padre Abrán, ten piedad de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, pues me torturan estas llamas. Respondió Abrán, Hijo, recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro por su parte desgracias. Ahora él es consolado y tú atormentado. Además, entre ustedes y nosotros se abre un inmenso abismo, de modo que aunque se quiera, no se puede atravesar desde aquí hasta ustedes, ni pasar desde ahí hasta nosotros. Insistió el rico, entonces, por favor envíalo a casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, que les advierta, no sea que también ellos vengan a parar este lugar de tormentos. Le dice a Abrán, Tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. Respondió, No, padre Abrán, si un muerto los visita se arrepentirán. Le dijo, Si no escuchan a Moisés ni a los profetas, aunque un muerto resucite, no le harán caso. ¿Qué nos enseña Jesús en este evangelio? Durante nuestra vida, se nos darán muchas oportunidades para hacer buenas acciones por otra persona. Veamos las necesidades de los demás. Por ejemplo, ayudar a algún compañero que se sienta solo, integrarlo a nuestro grupo de amigos. Ayudar a algún compañero que está batallando en alguna materia que nosotros sabemos. Compartirlo para que nosotros ya no ocupemos a alguien que sí la necesita. Aprovechemos las oportunidades. Estemos atentos para algún día ganar el cielo. Esta semana los invitamos a rezar todos los días un padre nuestro y una de María, por mantener la unión de todas las familias. ¡Se feliz! Paz y bien. Muchas gracias por todos sus comentarios y bendiciones. ¡Sonríe, ríe mucho! Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!